Al oído no debería entrar absolutamente nada, tiene su propio mecanismo de limpieza. Hola, hola gente de redes sociales. Hoy me vine al Hospital Vivian Pellas y estamos específicamente en el área de clínica Medimás, porque hoy vamos a abordar a la doctora Crisia Vega, quien es médico general del hospital, y nos va a contar cómo se ve un oído sano y cómo luce uno obstruido. Hoy usted se va a dar cuenta de cosas que estamos haciendo que no están del todo correctas. Vamos, acompáñeme. Buenos días. Hola, doctora, ¿cómo me le va? Qué bueno poder encontrarla aquí y abordarla para poder conversar con la gente de redes sociales. Siempre hay preguntas comunes y una de ellas es, ¿cómo puedo tener un oído sano, doctor? Bueno, qué pregunta más interesante. Yo vivo regañando, bueno, no regañando, educando a mis pacientes siempre que vienen, porque una de las principales cosas más comunes es el uso de los isopros. Y es una de las cosas que no deberíamos utilizar. Al oído no debería entrar absolutamente nada, porque el oído tiene su propio mecanismo de limpieza y realmente la cera que producimos nos ayuda, nos protege a que entre algún microorganismo, a que entre alguna más suciedad, más bacterias, animalitos, que puedan ocasionarnos procesos infecciosos más complicados. Me gustaría enseñarles realmente cómo se vería un oído no tan sano y un oído que esté completamente limpio. Qué nervios. Te voy a decirle que esta es mi primera vez haciendo algo así. Lo vamos a hacer en vivo para que la gente lo vea. Y mi paciente va a ser vos. Entonces lo que vamos a hacer es conectarlo a mi teléfono para que la imagen se logre ver, hasta podemos grabarlo, para que logremos tener tu récord de cómo está el cuidado de tu oído. Te vas a llevar la sorpresa. Veremos qué tal. Es un aparato también creo yo, doctora, bastante innovador. Innovador podríamos decirlo porque lo general es que yo vea y yo te cuente lo que estoy viendo. Ahí vemos al inicio un poquito de cera, no en excesiva cantidad. Y vamos adentrándonos un poco más hasta lograr observar la membrana timpánica. Ahí hasta puedes ver cómo está de clarita la membrana timpánica, cómo no se observa abombada. Sí hay un poquito de enrojecimiento en las paredes del conducto auditivo, pero no hay un proceso inflamatorio. Tampoco se mira abombada, no se mira transparente, o sea que está sana. Lo que sí te pudiera decir es que aparentemente sí te lo estás limpiando muy seguido. Y eso, o sea, limpiando me refiero con el hisopo o las trabas. Entonces, sí te está quedando un poco rojo. Gracias, doctora. Definitivamente estoy súper contenta con haber venido a hacerme este examen, este análisis. Y muchísimas gracias. La gente de redes sociales recuerda dejarnos sus comentarios para que hagamos esta y otras cosas interesantes que usted puede conocer respecto a su salud. Muchísimas gracias, doctora. Bienvenida. Siempre que querás venir, acá te lo estamos revisando, ¿ok? Claro que sí, así será. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Recuerde darle like, compartir y por supuesto seguirnos a través de redes sociales.